ok amigos como prometido, bueno en realidad no lo habíamos prometido porque era una sorpresa David Ortiz aquí en el Latino Family Festival, David Primera muchas gracias por venir a estar con nosotros del periódico El Mundo y este evento, gracias por tenerme y lo rezo, también darle la gracia a lo rezo porque lo rezo son los que te dan la oportunidad de que tú haga este evento aquí, un evento muy bonito, mi primera vez, sabes que siempre me invitaba desde que empecé a jugar aquí pero casi siempre estamos de viaje cuando tú haces el evento nunca tuve la oportunidad, pero un evento muy bonito, muy familiar y muy acogedor ¿Cómo te sentiste cuando viste la recepción de las personas que cuando te pusimos en tarima como te siguen queriendo aquí? No, muy contento, muy contento, tú sabes que como yo le dije a todas esas personalidades que están allá, que mientras yo jugué yo sabía que tenía que hacer las cosas bien porque estaba representándolo todo ello y que gracias a Dios todo salió bien durante mi carrera y eso es una realidad Vi que compartiste mucho con José Alberto Canario, se lleva muy bien Ese es mío, mío con papeles, the way back David, también te escuché desde que te retiraste como que está más ocupado ahora ¿Qué estás haciendo? Yo te sigo por Instagram y veo muchas de las cosas pero formalmente, ¿qué estás haciendo? Muchas cosas, muchas cosas, estoy trabajando mucho, tengo, estoy activo con mucha compañía tengo mi propia compañía, tengo, estoy involucrado tanto en el vino como en el cigar también tengo Adogado Adventure, una compañía que somos un grupo que la corremos de inversión en pequeñas en microempresas, desarrollando empresas, voy para China la semana que viene y te veo, y como analista, eso me encanta, te veo con Alex Rodríguez oye, entre tú y yo, cuéntame de JLo Hermosa, una tremenda persona, muy simpática tuve que llevar siempre al set con Alex y comparte con nosotros, bien, una cosa, una maravilla Yo te veo en Instagram jugando mucho con JLo y con Alex No, no, una cosa increíble y ella siempre se divierte con nosotros allá, tú sabes y la chercha con Airway Excelente, bueno David, de nuevo, gracias por estar con nosotros esperamos verte mucho de más, como siempre te queremos y, en mi opinión, el media roja, el Red Sox número uno porque estábamos hablando, tres campeonatos, MVP de la Serie Mundial a ti no te quedó nada y la gente, tú con la gente eres tan nice Gracias, gracias, tú sabes que eso es un honor para mí siempre compartir con mi gente y en estos momentos así especiales es bueno estar por aquí dándole calorcito, tú sabes y siempre mucha bendición a todos También veo que tu hijo está siguiendo en tu paso Ah, sí, el más grande mío está encendido el tipo ahí pero yo le digo que hay que seguirme estudiando y que la pelota es un deporte muy exigente que yo estoy aquí para ayudarlo, pero que sea lo que Dios quiera Yo lo voy a ir tú entrenándolo en el gimnasio Sí, el tipo está involucrado Saludos a él también, ok David, muchas gracias y bendiciones